El viernes, el viernes exactamente, cada 16 de octubre desde el año 1979 se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, una celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, ¿no?, por las siglas en inglés, con el claro objetivo de disminuir obviamente el hambre en el mundo, ¿no? Y por eso tenemos que ser muy responsables en el tratamiento de los alimentos y en el desperdicio de los alimentos. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo les va? Muy bienvenida. Muy buenos días. Y cuidar la salud de nuestro planeta. Ahí está. Porque más allá del hambre que hay en el mundo, el planeta también resiente, o sea, resiente por producto de los desperdicios. Más de un 8% de las emisiones de CO2 y sabemos todo lo que es el efecto invernadero, el calentamiento global, viene del desperdicio de alimentos. Claro. Así que hoy venimos a hablar un poco de este tema. Y mira, y se habla que a nivel mundial un tercio de los alimentos se tiran. Un tercio... Imagínate. Un tercio de los alimentos se tiran. Uno de cada tres alimentos. Si los pusiéramos acá, uno de esos van a un tarro de basura. O sea que hay estudios más que comprobados que si fuéramos más responsables con eso, buena parte del hambre que hay en el mundo no existiría. Seguramente. Eso es lo que dice la FAO. Claro. Y no solamente que tiramos un alimento, contaminamos en medio ambiente, sino que todo el tratamiento que se le da a ese alimento, desde que se siembra el agua, la energía, el transporte, muchas veces compramos productos importados y los traemos en un avión desde otro país, el camión que lleva ese alimento hacia el centro de compras, tú que vas y lo compras, lo llevas a tu casa para que en una semana termine en un tarro de basura. ¿Realmente estás concientizado y sabés qué significa ese gesto de agarrar una fruta y tirarla a la basura la semana que compraste? ¿Qué efectos producimos en nuestro medio ambiente y en nuestro bolsillo, por supuesto? Tremendo, ¿no? Me quedé pensando en esa cifra que decías que en América del Sur la cantidad de alimento que se desperdicia bastaría para terminar con el hambre. Con el hambre. Y bueno, ser más conscientes y estar informados. A ver si te inspiramos en el día de hoy. Y hoy se habla de un compromiso, y el compromiso no es una palabra. Vos decís, sí, sí, me comprometo. Si no, es que vas a hacer. A ver, ¿qué vamos a hacer en esta semana? Necesitamos tips para hacer qué vamos a hacer. Eso. Entonces, ¿se los damos a la gente? Bien, me gusta, me gusta. A ver, algunos tips para ser responsables en ese sentido. Ahí tenemos uno. Bueno, hay que tratar de hacer un inventario. Bueno, a veces tenemos esa alacena llena y no sabés ni qué tenés adentro, la fecha de vencimiento. Bueno, realmente organizar esa alacena creo que es una buena cosa para después hacer un programa de compras saludable. O sea, compro, compro, pero no compro irresponsablemente. Veo que me falta para comprar. Anotalo. Anotamos e incluso lo hago en casa. Bien. Si compro algo que ya tengo, lo nuevo lo pongo detrás. Fundamental. Pongo adelante lo que ya tengo hace un tiempo. Eso es fundamental, saber la fecha de vencimiento, que muchas veces es una fecha de vencimiento. En los secos en general es una fecha probable. O sea, que muchas veces hay que mirar, hay que observar, hay que oler, hay que ver si ese alimento está todavía posible. No venir y, ah, se pasó, lo tiro. Creo que el corroborar. Los huevos son otra de las cosas que muchas veces tiramos mucho sin corroborar. Claro. Poner en agua un huevo, el que queda abajo es el que está bien, el que sube es el que está feo. Ah, ok. O sea, buen tip. Tengo unos huevos, hace tiempo que tengo los huevos estos, ¿no? No sé, estarán bien. Entonces los pongo en agua. Si queda paradito, está perfecto. Si se acuesta, hay que usarlo urgente. Y si sube, está feo. Muy bien. Bueno, otro más entonces. ¿Qué otros tips tenemos? Bueno, esto va de la mano a esto. Planeamos la compra. Planear tu compra. Ahí está. Ahí va. Vamos a ver si voy a tener que salir esta semana, si voy a salir afuera, si voy a generarme de repente pedir comida. Bueno, viste que a veces nosotros ya sabemos que hay determinados días que pedimos comida. El viernes, ponele. Bueno, me tomo el día que permití, voy a pedir comida. Entonces voy a planear de lunes a jueves cuál es mi programa de menú para esta semana. No es que voy al supermercado, voy al mercado y compro todo un montón de verduras que a mí me parecen. Compré todas las ofertas que pude y llené la heladera y después termino tirando a la semana todas esas hojas verdes. Entonces es muy importante que en realidad vos tengas presente, por ejemplo, que si yo compré verduras, ¿cómo las voy a poner? En un ambiente que sea húmedo. Y sabés que en la heladera hay un cajón. Abajo, sí. Viste que hay algunas heladeras que tienen como algo que se desliza, que está abierto, cerrado y la gente no sabe para qué es. Bueno, si está cerrado, es a humedad alta. Eso es para las verduras. Y si está abierto, es para las frutas. Por ejemplo, como la manzana, que sabemos que hay un gas que hace que se maduren otras y se madure ya misma. Así que la de las frutas abierto, la de las verduras cerrado es para mantener más humedad. Buen tip, buen tip. Bueno, congelar es fundamental también. Y congelar es fundamental. Y justamente cuando uno vive solo, muchas veces hay gente que dice, soy solo, entonces tira mucha comida. Acordate que congelar, cuando uno congela, saca del freezer, recordar que nunca se descongela a temperatura ambiente, o en un microondas, o en agua caliente. Y después que eso se descongeló, tiene que consumirse en esas 24 horas. Eso sí es importante saber, esa gestión. Lo puedo sacar del freezer, lo bajo a la heladera y después sí, ¿no? Para hacer la cadena de frío como corresponde. Y con la fecha, si congelas, ponle la fecha también. Y con la fecha, por favor, eso es fundamental. Y el último tip, buscar inspiración para tu receta. Este me gusta, ese que me gusta. Buscar la inspiración para tu receta. Pero mirá, tenemos acá a Marcelo. Es mi musa inspiradora. Que hoy nos está preparando un arroz espectacular. Y creo que muchas veces no salimos de lo mismo, ¿no? Y eso de la diversidad. O sea, cómo cambiás y cómo combinás el plato del buen comer, que muchas veces hemos hablado acá. Así que pensamos en inspirarte esta semana, a ver si te damos unos buenos tips. Y en tu casa te comprometés, pero con la acción. Si nos contás, a ver, ¿qué cosas vas a hacer en esta semana para que no se tire esa fruta, ese gesto para nuestro planeta y nuestro bolsillo? Ya sabés, hace un inventario de lo que tenés en casa. Fundamental conocer lo que tenés en casa en cuanto a alimentos. Planear tu compra, ¿eh? No es que fue, ay, mirá qué lindo zapallito. Después no te acordaste ni que tenías los zapallitos, no lo hiciste. Y cuando quisiste acordarse, te pudrieron. Y ojo con las ofertas, esas ofertas que te tientan demasiado. Congelar aquello que no vas a consumir, congelalo. Y anotá la fecha. Y por último, entonces, inspirate. Inspirate para cocinar tus recetas. Muy bien. Bueno, que seamos tu inspiración en el día de hoy. Que seamos tu inspiración. Tú sos nuestra inspiración dos veces por semana y nos encanta tenerte. Y seamos responsables con los alimentos. Yo detesto tirar comida. Detesto desperdiciar comida. Hay mucha gente que la pasa mal. Entonces, seamos responsables a la hora de comer. Y de preparar los alimentos. Muchas gracias, Laura. Por favor, gracias a ustedes. Como siempre, es muy grato tenerte hoy.